Uff, GUSBAMS BRIBIDI Muy buena gente y bienvenidos otro día más a otro vídeo para el canal aquí en Jegros Wallman. Y vamos a continuar con las reacciones de Eurovisión 2023 Que sabéis que en el último vídeo estuvimos grabando nuestra reacción a Lituania Tenéis por ahí el vídeo si le queréis echar un vistazo Y hoy toca el turno de Francia que se acaba de estrenar la canción de La Zarra, así que eso es lo que toca hoy. Pero antes como siempre te animo a que te suscribas, activen las notificaciones en la campanita y me sigas en todas mis redes sociales donde subo más contenido Y si le dejas un buen like, pues te lo agradezco un montón. Vamos a escuchar la propuesta de Francia, que es uno de mis países favoritos en Eurovisión en los últimos años y no me suele decepcionar. A ver si tiene material de ganador Vamos allá Pues vamos allá con este Evidemen de Lazara Vale Un poquito de orquesta Empezamos Así el inicio ha sido como potente, ¿no? Muy dramático, un poco como con el rollo de Agoné que empezaba así como como muy dramático en el Benidorm Fest Pues varias cosas que analizar antes Lo primero, suena mucho a Francia Suena... no solo porque canta en francés Suena como... tiene algo francés la canción Y nos deciden presentar esta propuesta con una especie de videoclip Performance, ¿no? Algo entre medias, ¿no? Como hicieron con el representante de 2020 que al final luego no representó nada Pero... Me parece buena idea que hagan este tipo de propuestas porque así vemos aunque no escuchemos en directo la voz vemos cuál es la idea cenográfica que tienen con ello, ¿no? Tonos cálidos ¿Vale? Qué bonita suena la voz Uff, me encanta un... 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 un dramatismo, una cuerda Es como un poco disco ahora de repente, ¿no? Ha empezado como muy dramático y de repente se ha convertido en una canción disco Me gusta mucho la propuesta escenográfica del videoclip la iluminación muy guay eh... súper sincronizada con la... con la melodía de la canción y con la producción así que tiene buena pinta o sea de cara a Eurovisión creo que vamos a tener una buena puesta en escena Vámonos Vale, me gusta que la canción tiene cambios no es nada lineal hay... hay varios cambios de ritmo y de... y de producción y eso es bien esta canción va a ganar mucho en directo me da... me da esos vibes porque tiene una voz muy guay como lo haga bien en directo va a crecerse más que en estudio yo creo, ¿eh? ella tiene un estilazo además es como... no sé es divina, ¿no? es como una... una diva un poco pin-up no sé me... me gusta uff me encanta esta parte uff goosebumps brie 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 uff esos golpes de percusión mmm... es que esto va a crecer mucho en directo esto va a crecer mucho en directo pues muy bien Francia sí que es verdad que la canción como que no es el temazo del siglo pero tiene una producción muy eurovisiva y ya sabéis que cuando yo me refiero a eurovisiva no me refiero a lo que todo el mundo piensa como eurovisiva sino a eso que he dicho muchas veces de que tiene una producción como muy visual como muy sugerente que se puede utilizar como muchos recursos muchos elementos que la iluminación se puede sincronizar con la música y queda muy guay entonces esto es una propuesta que en directo está hecha para el directo y en directo va a ganar mucho verdad que como digo no me parece como el tema así a priori el mejor tema que hayamos escuchado en eurovisión pero pinta bien pinta bien de cara a la performance que es lo que nos importa en eurovisión entonces ¿tiene chances de hacer un buen papel la zarra en eurovisión y de incluso ganar? yo creo que los tiene muy bien francia y bueno hasta aquí la reacción si os ha gustado dejad vuestro like ¿qué os ha parecido esta propuesta de francia? a mi me ha gustado bastante como propuesta como el conjunto de todo la producción era muy guay ella vocalmente mola su estilo mola no sé creo que pueden hacer un buen papel y bueno antes de despedirnos te animo a que te suscribas actives todas las notificaciones en la campanita y me sigas en todas mis redes sociales porque se viene mucho más contenido de cara a la carrera en eurovisión 2023 así que no te lo pierdas y aquí te quiero ver un besito y nos vemos mañana chao chao